El caricaturista Manuel Falcón Morales recibió el homenaje La Catrina en honor a José Guadalupe Posada en el marco de la clausura del XII Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy este homenaje está dedicado a un monero muy querido por los tapatíos. Ya era hora de galardonar a uno de los grandes talentos que tiene nuestra ciudad. Estamos seguros que nuestro homenajeado representa a toda una generación de artistas gráficos jaliscienses y estamos muy contentos de rendirle este homenaje. Me refiero desde luego al cronista, periodista y comunicador Manuel Falcón. El dibujante, originario del estado de Tamaulipas, quien ya cuenta con 45 años de trayectoria como caricaturista político, habló sobre el futuro de moneros y caricaturistas en la era digital. Uno hace la sátira destructiva, pero como que en el momento en que lo hacemos es como el aguijón que pica al avispa y se muere al picar al avispa. Por lo efímero y lo transitorio se le va el significado una vez que pasa la etapa. Por eso hay que publicar diario. Continuar ahora en la era digital, que es el gran desafío de que el vértigo, por ejemplo, de Twitter, ya nos enseñó Donald Trump todo lo que se puede hacer con Twitter, ¿verdad? Tenemos que agarrar esa velocidad porque los millennials no perdonan, los millennials están ávidos de nuevas formas tecnológicas y hay que crecernos a ese castigo, no disminuirle sin entrar a Facebook, a Twitter, a Internet, hay que dominarlo, YouTube, en fin. Y no arredrarnos porque es finalmente un medio. Si tenemos un fin, algo que vale la pena decir, todo es medio, son medios de comunicación. Con información de Manuel Bello e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex.